hola amigos de hogar tv les habla dianita doble crema y hoy les vengo a contar un tip super especial sobre las harinas que normalmente encontramos en el mercado y cuáles son las más saludables para que las usemos en nuestras recetas entonces uno la harina de almendras es súper saludable tiene grasas naturales y no tiene ningún tipo de carbohidratos entonces podemos utilizar esta harina si queremos cuidar nuestra figura y bajar los carbohidratos en nuestra dieta también podemos utilizar la harina de avena que contiene mucha fibra y la harina de arroz para ciertas preparaciones que también es deliciosa y nos ayuda mucho a tener una buena alimentación también podemos combinarlas con quinoa chía y algunos otros productos como las semillas de girasol y el aceite de oliva que ayudan a que nuestras preparaciones sean mucho más saludables también podemos consumir verduras y frutas que nos ayuden a complementar estas preparaciones para que podamos tener estilo de vida saludable y una mejor salud bueno este fue nuestro tip del día de hoy me pueden seguir en instagram como dianita doble crema y en facebook como dianita doble crema gracias y